Me siento y pienso todo lo que quiero pa' mí Me doy cuenta que la vida no es fácil Me hice una letra con lo primero a cumplir Y es que yo quiero una cuenta con mil millones na' más Puedo caer abajo arriba y contigo na' más Cuida mi energía, es lo que yo quiero una más Mucho salud y vida, no es mucho pedir na' 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 También entiendo que eso, que eso no es todo o nada Y que la vida tiene mucho pa' enseñar Si lo hace rico tres veces, lo quiero tres veces más Y si algo quiero también Cuida mi salud mental Y pa' los malos ojos no hay na' que recomendar Porque la gente mala mala se va a comportar Yo escribí en un papel todo lo que deseaba Y te digo no es imposible Y es que yo quiero una cuenta con mil millones na' más Puedo caer abajo arriba y contigo na' más Cuida mi energía, es lo que yo quiero una más Mucho salud y vida, no es mucho pedir na' 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 man, es lo que quiero una más Un hiperio moderno, es lo que yo voy a crear Na' na' ma' na' ma' Es lo que quiero una más Todo lo que me proponga yo sé que lo voy a lograr Todo lo que me proponga Sí que lo voy a lograr Todo lo que me proponga Todo lo que me proponga Y es que yo quiero una cuenta con mil millones na' más Modo de cadera abajo arriba y contigo na' más Cuida mi energía, es lo que yo quiero na' más Mucho salud y vida, no es mucho pedir na' na' na Na' más, na' más, es lo que quiero na' más Ese dinero lo voy a multiplicar, ¿te sabes? Mucha bendición por este mundo, muchas cosas buenas Que se acabe la justicia Que sea un mundo mejor Besos Peace Peace Gracias.